Y bueno amigos de Expresión Grupera, lo prometido es deuda, ya está aquí con nosotros Pablo Montero, un aplauso por Pablo. Muy contentas de que estés aquí, gracias por tomarte el tiempo y pues nos vienes a presentar tu último y reciente sencillo. Claro que sí, bueno. Uno de cuarenta. Muy contento de estar aquí, con ustedes aquí. Bienvenido, bienvenido. Expresa TV, muy contento de estar presentando este nuevo sencillo, este video que se hizo en Juriquilla, uno de cuarenta en un museo de Torres Landa, la verdad que es un museo espectacular con muchas cosas muy interesantes de la historia de México, desde Benito Juárez hasta la Revolución. Y la verdad que yo lo disfruté mucho, yo quería grabar en todos lados, me decía ahora acá, ahora acá y me decía el director, no, ya no, ya son muchas locaciones. Hay muchas locaciones, ahí es una parte como una cueva dentro del museo. Sí, sí se me hizo las instalaciones. Y hay una barra, todo se hizo dentro de un tren de la época de Porfirio Díaz, muy, muy bonito. Y la verdad, mira, ahí está el tren y bueno, pues la verdad que yo estoy muy contento como quedó el video, la dirección fue a cargo de Charlie Trigos y un servidor y la historia la escribió. Guau, qué padrísimo, la verdad es que se ve guapísimo, guapísimo en ese video. Yo quisiera saber, a ver, ¿hay dedicatoria con esta canción por ahí, no sé, algo, un amorcito? Normalmente te dicen, ¿qué prefieres? ¡Híjole! Cuando andas con una persona y de repente tienen algún problema y sales con otra persona, te dice tu ex, oye, ¿qué prefieres? ¿2 de 20 o 1 de 40? ¿Qué preferiríamos? Pues yo creo que siempre gana la última, ¿no? ¿La experiencia? Sí, claro. ¿Podría ser? Sí. Oye, qué padre, qué padre. Oye, Pablito, ¿y este video de qué? O sea, la creación. Perdón que te interrumpa, puede ser de que tú andes con una chica mucho más joven y la chava pues se vaya con una de su edad y de repente vuelva. Oye, pero ¿2 por 1? ¿También, no? Claro. Por eso se suma. ¿Pero qué tal ese 1? ¿Ese 1 de 40? No, sí, o sea, sí, sí los preferimos, yo creo, la mayoría de las mujeres. Yo prefiero más maduritos, pero a ver, cuéntame, estamos viendo que este video salió hace aproximadamente como 2 meses, más o menos. Tienen las plataformas digitales, una inmensidad de reproducciones, pero dime, ¿cuál fue la inspiración para grabar en este museo? O sea, ¿qué fue lo que fue ahí? Pues yo andaba buscando locaciones, me mandaron el director esa locación, desde que David me encantó por lo diferente, ¿no? Es una locación totalmente, y yo creo que no es normal que se grabe en un museo, no te dan permiso grabar en museos. Y bueno, nos dio la oportunidad del señor Torres Landa, que es el propietario del museo, y bueno, es un lugar bellísimo, y yo lo disfruté mucho, la verdad. Pues la verdad, fue un video sensacional. La letra de la canción, ¿quién es el autor? ¿Tú también ahí participaste, o nada más en los arreglos, o en la letra? Bueno, la canción es de la editora de Remex, casi todas las canciones vienen de la editora, siempre las escoge Mingo Chávez, que es mi manager, y un servidor, ¿no? Escuchamos temas de amigos, compositores, y compositores muy reconocidos que están dentro de la editora de Remex, y bueno, como la de Que me digan viejo, fue lo mismo, ¿no? De un gran amigo de Adán Contero, pues esta también se escoge así. Oye, qué padre, ¿y qué planes tenemos para este sencillo? ¿Alguna gira, algo así? Sí, ahorita estamos en una gira de conciertos en México, Estados Unidos y Colombia, y bueno, también estamos obviamente con lo de la obra de teatro, pero estoy ahorita promocionando este sencillo en todo México, se está escuchando en las estaciones de radio en Estados Unidos, y bueno, viene en septiembre un homenaje, sale a la venta un concierto con una gran producción, homenaje a Vicente Fernández. ¡Guau, padre! Que fuiste el protagonista del último rey de la serie. Sí. Sí, eso nos está enterado de todo. ¿Cómo le haces, Pablo, para andar aquí con la obra, con este, bueno, que a la serie le ha ido súper bien en Estados Unidos y en México? Ahorita con el sencillo, ¿en qué momento Pablo se enamora, en qué momento Pablo se va a la playita a disfrutar? Pues yo vivo en la playa. ¿Qué? Sí, yo vivo allá por la Riviera Maya y disfruto mucho cuando estoy allá, pues estoy con mis hijas, y la verdad que, pues, cuando tengo los días libres, me arranco para allá y me estoy, pues sí, el lunes tengo casi toda la semana libre, entonces me voy para allá con mis hijas y a disfrutar. ¡Guau, qué padre! ¿Y cuánto tiempo siempre disfrutas? Pues entre semana, cuando no tengo televisión, proyecto de televisión, como todo se graba entre semana, y los fines de semana normalmente son los conciertos, pues, todas las semanas estoy con mis hijas, estoy haciendo ejercicio, y en descanso, ¿no?, y planeando, pues, lo que venga, o si estoy haciendo una grabación, este, eso es lo que hago entre semana, y los fines de semana tengo conciertos, y, pues, entre semana ser papá. ¿Y cuándo te vemos por acá? ¿Aquí? En los conciertos, por supuesto. Pues, si Dios quiere, pues, hasta que se reanude las ferias, pero si no, antes en algún centro de espectáculos, yo creo. Oye, me encantaría, me encantaría que nos invitaras. Sí, de ese proyecto que nos estás hablando en vivo, este, ¿qué se siente que aparte de haber interpretado lo que es el señor Vicente Fernández, porque también tú eras muy amigo ahí de la familia? Bueno, yo creo que fue una bendición, ¿no?, el que me han escogido, porque yo tengo una relación, tuve una relación de, bueno, mi papá y él se conocían antes de que yo naciera, y, bueno, pues, yo creo que tengo una influencia muy grande de él, y viví muchas cosas, y lo acompañé a muchos conciertos desde que tenía cinco años. Entonces, la verdad que, pues, aprendí muchas cosas de él, y me dio muchos consejos. No, y hacerle un homenaje de esta índole, me imagino que debe ser un orgullo. Con toda la mano. Y el personaje de Rosario, lo sabes de pies a cabeza, porque conviviste, y muy estudiado. Bueno, yo canto gracias a él, porque, pues, viví muchas cosas de la música, de todo esto, con él, ¿no?, entonces, pues, siempre, desde que tenía uso de Rosario, dice, yo quiero hacer esto, ¿no? Editará un estuche de monerías, cantante, actor, ¿qué más? O sea, ya tienes todo. Bueno, la actuación salió a raíz de mi primer disco, estaba promocionando en un programa de televisión, y me llamaron para hacer la telenovela de Vivo por Elena. Con Victoria Rufo, que también era la acta. Dios santo, ahora ahí está la repetición, véanla, para que no se pierdan. Hice Vivo por Elena, y también hice Abrázame muy fuerte, con Victoria. Sí, y ahorita compartiendo lo del teatro, también con los mismos compañeros, porque también estuviste con Jorge Salinas, también con Sherlinde, en Fuego en la Sangre, más o menos, ¿verdad? Con Jorge, en Fuego en la Sangre, después estuve con Jorge en dos novelas más, en Qué Bonito Amor, y en Mi Corazón es Tuyo. Oye, ese de Qué Bonito Amor, está tan bonita. Yo me sentía que yo era la hermana. Yo estaba enamorada, enamorada de tu personaje. Todas, todas. ¿Del coloso? Sí, enamorada. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Yo me voy a meter un poquitito más adentro. ¿El amor cómo va? Bien. ¿Tiene mucho amor? No, hombre, ahorita estoy bien ocupado, tengo mucho trabajo y los ratos libres, pues, tengo que estar con mis hijos y a mi persona, no antes que nada, dedicarle tiempo de hacer ejercicio, alimentarme bien, descansar y, bueno, estar bien espiritualmente. Entonces, no está enamorado. ¿Qué más amor que el de tus niñas también? Claro, sí, es lo mejor, yo creo que me la paso increíble, no me reclaman, no me dicen, ¿dónde andas? Sí, claro, llega, entonces se disfruta. ¿Celosas, celosas? Así llega a ser las relaciones, ¿no? De repente, me hablas cuando llegues, ¿dónde estás? Ah, ocasión en tiempo real, casi, casi. Ay, Dios. Casi. Estoy descansando de eso, ya llegará. Oye, pues, mándanos a tu bebeíto, porque ya queremos ver. Claro que sí. Casi verlo. Bueno, pues, a toda la gente que nos está viendo aquí a través de Expresión Grupera, les vamos a presentar este gran video que se titula 1 de 40. Y ahorita regresamos. Le di mi cariño, mi amor, mi calor, mi ternura. Le di lo mejor, le entregué el corazón, le entregué mi locura y se marchó, por un hombre más joven me dejó. Pero volverá a mi lado, cuando al fin comprenda que la juventud también tiene fecha de caducidad. Pero volverá, pero volverá, suplicando, sé que volverá y vendrá llorando, cuando se dé cuenta que no es lo mismo dos amores de 20 que uno de 40. Le di mi cariño, mi amor, mi calor, mi ternura. Le di lo mejor, le entregué el corazón, le entregué mi locura y se marchó, por un hombre más joven me dejó. Pero volverá a mi lado, cuando al fin comprenda que la juventud también tiene fecha de caducidad. Pero volverá, suplicando, sé que volverá y vendrá llorando, cuando se dé cuenta que no es lo mismo dos amores de 20 que uno de 40. Y ya regresamos, ¿qué tal les pareció este videíto? ¿Ustedes chicas se lo imaginaban de esta manera? Ya tenía la oportunidad de haberlo visto y también es de mis favoritos. Ahí se lo encargamos a todas las fans de Pablo Montero. Recuerden que el lunes tenemos nuestro top grupero, nuestro top 10 y yo estoy segura de que va a entrar. Arte, que va a entrar, así de que ya voten, vayan pidiendo el videíto para que esté en el top 10, que no dudo que vas a ir subiendo. Uno de 40, por favor. Yo creo que esta canción se va a dar aquí en nuestro top, porque ¿qué crees? Que como lo acaban de mencionar, cualquiera se identifica con esta canción y esta letra que tiene que, uff, no, no, sensacional y más en este museo. Y es que así como dice la letra, siempre se ve dedicado mucho como que la mujer siempre al hombre de tú eres el que me dejas, tú eres el que me dejas por una más joven y ahora que lo digan en una letra, un hombre, pues sí está como que muy cañón. Y ahorita pues todo ha evolucionado, así como andaban de canijillos los hombres, ahorita las mujeres también son re canijillas. Así de que dediquen, chicos, esta canción, si la sienten, pues también dedíquenla. Pues Pablo Montero, muchas gracias por haberte tomado el tiempo. Bienvenido a las tierras cajeteras. Y de fresas también. Y de fresas ayer y la foto. Sí, 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 gracias, gracias. Y bueno, pues agradecerles por la invitación aquí en Espresa TV, en Expresión Grupera, para, bueno, para presentar este gran video. Y bueno, nos veremos pronto aquí en un concierto, primero Dios. No, ya te queremos ver aquí. Te esperamos, te esperamos. Porque de verdad yo creo que muchísima gente está esperando a Pablo Montero desde hace muchísimo tiempo, porque tienes muchos fans aquí, de verdad. Demasiada. Empezando por nosotras, yo tenía un placer tenerte aquí en Espresa TV, la verdad, un gustazo poder tener esta entrevista contigo. Gracias a ustedes y bueno, pues aquí estaremos pronto, primero Dios. Sí, y mucha suerte al ratito. Gracias. Ya ven que se va al teatro, mi querido Pablo Montero, anda pero sí a la carrera y se tomó este espacio. Muchas gracias. Y pues seguimos en Expresión Grupera, Pablo Montero para todos ustedes. Y ahorita ven que seamos.